¡Suscríbete al canal! Esta es la alternativa musical de México, el fantástico Valentino para todos ustedes en exclusiva. Hoy, aquí, ahora. Este es el décimo gran aniversario del fantástico e impactante equipo Valentino. Esta noche queremos darles a todos ustedes, amigos de Centro Cívico de Santa Clara, la más cordial bienvenida a este gran evento. ¡Savir! 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 Espero que estos sean de su completo agrado. Déjenme recordarles que Paul Parker junto con Patrick Cowley fueron los pioneros del High Energy en todo el mundo. Amigos, una anticipación que queremos hacerles a todos ustedes es de que esta noche es una noche de High Energy gracias a la magia y a la fantasía de la imaginación. Y quiero decirles que si siguen apoyando este movimiento de High Energy, nosotros traeremos a más, más artistas. Por ejemplo, tenemos en la mira traer a México al señor, al papá del High Energy, el señor Bobby Orlando. Valentino, Valentino se preocupa por el High Energy. Mentira, mentira a los que digan que el High Energy está muerto. No es cierto, eso no existe. El High Energy es una moda, es un estilo de vida de la juventud mexicana. El High Energy nunca morirá. El High Energy es hoy, ayer, presente y futuro, el número uno. ¡High Energy! Esta noche, bienvenidos sean nuestra fiesta, décimo gran aniversario del fantástico Valentino. Ok, ahora sigue el prender, todo Sky, todo Sky Energy. ¡Venga! ¡Viva la Paletino 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 Ok, ahora sí, ahora sí el que no se prende a Santa Clara es porque no quiere Paletino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!